Bueno, mire, vamos a recoger rápidamente esta recompensa de inicio de sesión diaria Hoy vamos a reclamar los fichajes misteriosos, ya que voy a escoger a los dos masheranos Y creo que nos va a dar un jugador de 90, ¿no? Rápidamente también mostrarles de que haya actualizado los uniformes 2024 Y la verdad, yo reaccioné en un directo y me quedé impresionado porque ya pusieron el uniforme Philadelphia Union por acá La verdad, me gustaba mejor el anterior, pero pues tenemos que acostumbrar la vista, ¿no? Pero ahorita a lo que venimos, vamos aquí rápidamente donde están los fichajes misteriosos Por acá, le damos en aquí, entramos, yo me voy a ir por Alexis Sánchez, ¿ok? Aquí entre este y este, agarra Alexis Sánchez, ¿por qué? Porque pues van para intercambio estos jugadores, la verdad ya son en el 90 No creo que si les sirva a muchos, les va a servir a los que apenas van entrando al juego Pero pues, bienvenidos a Alexis Sánchez a la plantilla Perfecto, ok, aquí le damos en continuar Y creo que aquí vamos a poder escoger a uno, señores Mucha gente pregunta cuál es escoger Yo creo que si vas empezando, estás abajo de 90 El de en medio sería el mejor Si ya estás arriba de 90, obviamente los dos masheranos te van a venir bien Porque aparte estos son intransferibles Y este jugador transferible, que no creo que lo uses Pero pues le damos aquí en reclamar, señores Que me toque un Valverde, no estaría mal, pero no nos va a tocar Valverde, ¿no? O un Pedri, un Pedri ahí para hacer un videíto, así que Se la damos en 3, 2, 1, que nos va a tocar, señores Se va a venir Y por cierto, suscríbanse al canal Que ya estamos a nada de llegar a los 2.000 suscriptores Creo que nos faltan 6, un ícono nos va a tocar Se viene Héroe, ya de relleno, puro relleno Ok Y pues lo importante aquí son los dos masheranos Buenísima Así de que, pues Nada, gracias por ver gente Suscríbanse Y nos vemos en una próxima transmisión Recuerden que estamos a 6 suscriptores de llegar a los 2.000 Gracias por el apoyo gente Y les mando un beso ahí donde no les pegue el sol Y estudien porque ustedes son el futuro de su país Recuerden, eh